Con protocolos de bioseguridad, avanza la construcción del mercado municipal del barrio petrolero. Estamos en los trabajos de excavación, mejoramiento, carpeta de nivelación y fundación. Debemos tener un 4 o 5% de avance. Es el tema de cuidar la integridad también de los trabajadores, de las personas que visitan. Es un proyecto netamente financiado por la UPRA. Son más de 49 millones de bolivianos. Como ven, se está realizando todo el armado de las zapatas. Es una zapata invertida, sísmica y sobre todo ya está comenzando a vaciar los cuellos de columna. Aclaran los procedimientos que se siguieron para llegar a un acuerdo con los padres de familia para la dotación de una canasta alimentaria a los estudiantes. Luego de un análisis, una reingeniería de recursos, pero sí queremos que esto avance. Entonces llegamos a firmar el acta, un acuerdo de 100 bolivianos para una canasta de alimentos. De 11 núcleos firman 8. Y llegamos a un monto topes de 100 bolivianos, que es lo que podemos financieramente poder comprometernos para poder cumplir.